Con el fin de reforzar las medidas para evitar el contagio del COVID-19 y previendo la realización de la segunda vuelta electoral, el Tribunal Supremo de Elecciones dispuso extender la vigencia de la cédula de identidad hasta el próximo 1 de mayo. Es decir, también las cédulas vencidas en el periodo comprendido entre el 6 de febrero y el 30 de abril de este año podrán utilizarse para votar o para cualquier trámite, pues tienen absoluta válidez legal. De igual forma, esto aplica para los documentos que caducaron desde el 4 de febrero de 2020. La extensión de esta prórroga se reflejará en la plataforma tecnológica del TSE y cada institución o ente público que cuente con información de sus bases de datos deberá ajustar sus sistemas para que el dato de vencimiento de la cédula coincida con la prórroga decretada. También está el plan de renovación de cédulas para atender presencialmente y de manera adecuada a todas las personas que tengan su cédula vencida. El Tribunal Supremo de Elecciones estableció el siguiente plan de renovación para los siguientes meses del año. Para mayo, documentos terminados en 1 y 2. Junio, documentos terminados en 3 y 4. Julio, documentos terminados en 5 y 6. Agosto, documentos terminados en 7 y 8. Y en septiembre, documentos terminados en 9 y en 0.